Hola mamás y papás del programa Renta Ciudadana en el municipio de Vegachí. Por acá me encuentro trayéndoles buenas noticias. Acaban de enviarnos el listado de Renta Ciudadana por la línea de intervención Colombia Sin Hambre. En este mismo listado nos han enviado los números de documento de 1.581 familias donde están incluidas las de valoración del cuidado que ya vienen recibiendo hasta el momento dos pagos y los nuevos que ingresaron a este mismo programa de valoración del cuidado. También nos han llegado familias con discapacidad. Solamente eligieron por el momento a cinco familias que ya pues a ellas se los haré saber directamente. Nos han elegido 15 familias sin niños, sin niños menores de 18 años. Por lo tanto también a estas 15 familias se los haré saber personalmente. El resto son familias del grupo A del CISBEN, familias biparentales, otras monoparentales que no habían ingresado en el primer listado. Los pagos inician después del 11 de septiembre. Les estaré dando las fechas. El próximo sábado 31 de agosto acá en la oficina estaremos con el Banco Agrario y la alcaldía haciendo una jornada de bancarización para las personas que desean que les llegue por la aplicación BICO. Esto es una plataforma digital como lo fue David Plata en su momento o lo es MOVI o el mismo Anita del Banco Agrario. Pero solamente van a venir las personas que no les llega por, que no pues quieren que les llegue por giro. Quienes ya están recibiendo sus incentivos por Efecti, pues si desean cambiar no hay problema. Pero si no han tenido ningún problema en Efecti, pues les recomendaría que no se bancaricen. Las personas de Vegachí que se encuentran en otros municipios, ciudades o en el exterior podrán también bancarizarse por BICO para que no tengan que venir hasta Vegachí a cobrar. Esta jornada de bancarización la vamos a hacer a partir de las 8 de la mañana, únicamente hasta las 12 del día. El próximo sábado acá en la alcaldía. Y con respecto al listado, después de este videíto podrán identificar las cédulas. Quien sale en estas cédulas, el titular del hogar, que será quien venga a registrar la firma electrónica, así como lo veníamos haciendo con valoración del cuidado y adicional a ello, ya empezarán a recibir los incentivos por los niños. Aún no les puedo dar el valor para los hogares nuevos por Colombia sin hambre, porque no nos han dado la tabla de valores. Entonces, este datico se los quedo debiendo. Los invito a que no se vengan aquí a peñuscarse sin necesidad ni a estresarse. Los pagos todavía se demoran casi dos semanas para iniciar. Igualmente debemos firmar las actas. Ya les estaré avisando cuándo vamos a hacer reunión con estos nuevos hogares. Las personas que han estado en el programa anteriormente saben que deben estar atentos cuando hayan encuentros, porque esto hace parte de las corresponsabilidades de ustedes en su hogar. También es obligatorio, ya que las firmas no son manuales. Las asistencias a estos encuentros ya son por medio de un código QR y estos son vigilados directamente desde Prosperidad Social. Entonces, ya saben, vamos a publicar el listado, van a verificar. También en este momento se encuentra colgado el listado en la cartelera de acá de afuera de la oficina en la alcaldía. Pueden venir a verificarlo y estén muy atentos a cualquier llamado que se les esté haciendo. Un abrazo y recuerden que en Vegachí es una labor que no se detiene.